¿Cómo está el monte de perrechicos? Sí. Y otras cosas. Sí, sí. Que no es tiempo de ellos, ¿no? Y están saliendo. ¿Qué va a ser tiempo de ellos? Si eso tenía que haber estado hoy en mayo y no ahora en pleno verano. Claro. Lo que pasa es que las cosas vienen como vienen. Pero es que hay unos perrechicos que... Yo no sé, yo no sé lo que parece. Platos. Sí. Platos. Tenía que cortar el rabo todo porque no cabía en la testa. Sí. Esto es una maravilla. Esto es una pasada. No, nos hemos portado hoy, ¿eh? Hombre, todos los días. Hoy, hoy nos hemos portado. Todos los días. Hoy ha llegado un momento que ya veía yo las manchas de setas de cardo en el suelo, los perrechicos, ya no los cogía. Allí se han quedado. Como nos partimos... Yo veía unos corros, un corro, pero todo el suelo blanco. Blanco, 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 de perrechicos. Y yo decía, madre de Dios, qué locura. Qué locura. Bueno, y es que esa es la muestra de que siguen saliendo. Sí, hay muchos pequeños y están muy bien. Sí, sí. Están muy bien. Esto es... Esto es... Esto es una locura. Una locura. Bueno, para que sepáis que esto es posterior, que estamos en verano, o sea, que esto no es de principios de junio, ni ninguna cosa de estas. Hace una semana el Real Madrid ganó la ACB, le ganó al Barcelona. ¿Sí? Sí. No sabía yo. El Real Madrid en baloncesto ganó los tres primeros partidos y claro... Ah, en baloncesto. En baloncesto, en baloncesto. No, en fútbol no se comen un colín. En baloncesto. Bueno, pues el resultado ese, bueno, eso es de hace una semana. O sea, que ya podéis sacar cuentas de las fechas. De las fechas que estamos. Ya no nos cabía. Y eso que llaman cestas, no de juguete. Cestas, cestas. Claro, pero es que tú sabes. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Un vicio de estos con una cesta y a la llenar. Sí. Esto es una maravilla. Esto es una... Ahora les vamos a dar un repasito. No, no, yo no los toco. Ay, no, por favor. Yo paso de ellos. No. Un repasito, pero jolines, pero... Escucha, pero... Pero si mira cómo están. No se procura limpiar, porque si no se verían lleno de tierra. Claro, mira cómo están. Nada. Nada. Pero es que están ni en plena temporada. Claro, ¿qué pasa? Como no va nadie... Es que no va nadie. Pero es que son monstruos. Sí, es que no va nadie. Es que estamos hablando de unos perrechicos exagerados. Es que son exagerados. Porque, por ejemplo, mirad este que hay aquí. Mirad este. A ver que lo coja yo aquí en la mano. Y los opuestos, con un cuidado, porque es que se rompen. Ya, ya. Ya, claro, claro que se rompen. Normalmente, luego, en temporada, pues oye, lo suele escoger así, de este tamaño. Y eso, hay gente, y bueno. La temporada. Lo que pasa es que han venido muy bien las lluvias. Entonces, esto se está alargando. Esto se está alargando. Si conforme va, probablemente sea mejor el mes de julio. En perrechicos. Sí, sí, sí. Que todo lo que llevamos de temporada. Sí. Porque, mira, vamos a ver si es que... Claro, si es que... Es que mira. Sí. En fin, que se puede salir al monte. Podéis salir. Se puede aguantar. Que hay muuuuucha seta. Mucha seta. Sí. La tendrán que encontrar. No, pero bueno. Es que no es... Hay mucha que no está en los setales. Ya, pero la gente no se mete en donde nos metemos nosotros. Por supuesto. Iban a estar conforme están. Se te has enganchado todo. No, no. Se me ha hecho polvo por todos los sitios. Se me ha hecho la... Me he hecho polvo por todos los sitios. Pero bueno, oye. Que palos a gusto no duelen. Ala. Veranito 2015. ¿Cuántos me moles? Es que decir lo otro no queda bien. Decir lo otro no queda bien. Bueno amigos, cuidaros mucho. Que vamos a ver. Ahora va a empezar mi madre a limpiarlos. Yo. Sí. A ti se te da muy bien. Que yo me voy a ver el sálvame. El sálvame. A mí no me gusta. Por eso lo voy a ver yo. Por eso lo voy a ver yo. Todos los chismes esos no me gustan. Te ríes un rato y pasas un rato. Que en esta vida lo que no se te falta es risas y alegría. Sí, porque si me tengo que reír de esto... No te ríes, no. Aquí sí que te va a dar la risa. Bueno, pues oye. Lo dejamos aquí. Muy bien. Porque esto hay que guardarlo ya. Ya. Ala, venga. Hasta otra. ¿Qué será?